Mi nombre es Lina López, soy coordinadora de movilidad activa en el área metropolitana del Valle Aburrá. Dentro del plan de gestión de esta administración que termina en el 2019, tenemos el compromiso de construir 20 kilómetros de ciclorrutas en el municipio de Medellín y 60 más en todos los otros municipios que conforman el área metropolitana. De esos 20 kilómetros, uno de los corredores más bonitos y que va a generar una conexión metropolitana es la ciclorita de la carrera 35 en la cual nos encontramos hoy. Esta ciclorruta va a conectar el municipio de Bello hacia el norte, conecta con Medellín y hacia el sur nos va a permitir llevar una conexión hasta Itamuí. En total vamos a tener una ciclorruta de casi 14 kilómetros, de los cuales en esta zona que va desde la 30 hasta la 80 son aproximadamente 3 kilómetros. El ejercicio que estamos haciendo el día de hoy es hacer una prueba piloto para mirar lo que pasaría técnicamente con el flujo vehicular y con las personas al implementar la ciclorruta en la calzada. Venimos trabajando de la mano de la JAL, nos han apoyado muchísimo, han sido estratégicos para poder venir al territorio, hablar con la gente, entender las necesidades de la comunidad y por eso ya estamos haciendo un trabajo mancomunado con ellos. Nosotros no venimos a hacer solo un trabajo técnico, nos gusta entender las realidades de la gente, saber cómo funcionan los diferentes modos de transporte y lo que buscamos es finalmente abrir un espacio o un modo de transporte nuevo como el de la bicicleta. Antes del 2012 hasta 2014, esta fue la comuna que más viajes generaba y atraía en bicicleta, es decir, de aquí salía la mayor cantidad de viajes ciclistas en todo el Valle de Aburrá. Ahora es el barrio de Laureles y los dos digamos que están punteando en esa lista porque en Laureles se han construido ciclorrutas. ¿Qué esperamos nosotros? Que esta ciclorruta genere una buena oferta de conexión, no solamente en el barrio, sino también municipal con otros municipios que nos lleva al carácter metropolitano y así mejorar el flujo que actualmente se tiene, incrementar los viajes ciclistas y brindarle una opción más de movilidad a la comunidad. Nuestra invitación es a seguir trabajando de la mano de la JAL con toda la gente para que nos apropiemos de la ciclorruta, para que si tienen algún interrogante se puedan dirigir a nosotros, hacernos las preguntas, hacerle la pregunta a Fernando, a Adriana, a todas las personas estamos abiertos para poder traer un diseño que sirva y que ustedes se sientan a gusto con la intervención que vamos a hacer en la zona y que finalmente nos llevan a ver lo que todos queremos y es que más gente se mueva en bicicleta y que también se mejoren las condiciones y la experiencia vial para los peatones.